Más de 3.000 plazas laborales se han perdido en el sector textil del mes de enero a la fecha. Eso se debe a las órdenes de trabajo que se han reducido debido al problema de la recesión económica que enfrenta los Estados Unidos y que está afectando la región y Nicaragua no ha sido la excepción, señaló Miguel Ruiz, sindicalista de dicho sector. Las órdenes de trabajo han disminuido. ¿Qué significa esto? Que las empresas que producen para el mercado norteamericano no están produciendo porque el mercado norteamericano no está comprando. Los consumidores no están comprando. Y al no comprar, entonces la bodega en el comercio de los grandes centros comerciales, los malls en Estados Unidos, están las ventas, se han disminuido, se han caído y eso afecta entonces las órdenes de trabajo para la región centroamericana. Nicaragua no es la excepción. Estamos perdiendo alrededor de 3.000 empleos. Podríamos perder más si esta situación no mejora y realmente es una situación muy difícil, compleja. Y en ese sentido pues estamos hablando con las autoridades del gobierno, los empresarios y el Ministerio del Trabajo para buscar mecanismos que permitan que ese impacto de pérdida de empleo, como crecemos en otros sectores de la economía, para generar, digamos, algún nivel de oportunidades para esos trabajadores y trabajadoras que podrían quedar en el desempleo. Ruiz Dí a conocer cómo afrontan las empresas dicha crisis. Primero hay una reunión, nos ponemos de acuerdo cómo está en el tema de las vacaciones, para no despedir trabajadores podemos hacer suspensiones temporales, el Ministerio puede autorizar un mes, dos meses de suspensión temporal, a los trabajadores se les pagan seis días de salario para evitar los despidos. Entonces, estos mecanismos que están en el acuerdo tripartito y la convención colectiva, de alguna manera ayuda a que no hagan cierres de empresas, ¿verdad? Y que por el contrario, porque el activo más importante que tiene una empresa son los trabajadores, es la experiencia de los trabajadores. Y todos están cuidando, ¿verdad? La empresa no va a hacer despido para no perder esa mano de obra calificada que se ha invertido en su capacitación y su experiencia y las empresas entonces las están preservando y las están cuidando. El año pasado, el sector cerró con alrededor de unos 141 mil empleos. En la actualidad, se contabilizan 138 mil.